Veo el cielo inmenso que al ojo lejano, tan inalcanzable por mis manos. Miro las estrellas en el gris abismo, su brillo me invita a volar. Cautiva mi alma, me eleva y espanta, y quisiera estar allí. Algo dentro de mí, me mueve a pensar, que no soy de aquí, sino de allá. Pero estoy atado, no puedo avanzar, preso en la inmensa tempestad. Quisiera ser libre y poder volar, abrazar la luna o temblar el mar. Más es imposible, y no sé por qué, procura me gusta la razón. Donde encontraré, donde hallaré, la verdad oscura delante. Y salte el camino de las relaciones, o la oscura vía de la razón. Las filosofías, o la ilusión, son muchos caminos de un final. Pero hoy leí la Biblia, con temor oculto, pude ver la fuente de verdad. Es manantial de gozo, también de esperanza, miles de promesas y paradas. Y me hace llorar de felicidad, es de mi la fe y el despertar. Ahora sé que es real, la presencia de Dios, porque hoy habló a mi corazón. Descendió del cielo, para buscarme a mí, siendo lo que soy, así me habló. Hoy sé que soy libre, puedo ver la luz, alcanzar el cielo por su gran virtud. La inquietud se fue, y el temor también. Ya no hay dudas en mi corazón. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará vivos. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvados. De la vida. No hay otro trabajo. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida. Seguimos a mi. De la vida y la vida. Cuando nos quedamos. De la vida. De la vida. Gracias.